La invitación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio Estamos presentes aquí ya que somos parte fundamental de lo que es el comercio exterior de Bolivia tanto en importación como exportaciones Pero lo que más queremos resaltar es el cambio que ha habido de concepto en lo que se refiere la relación público-privada Ahora nosotros consideramos a los privados un aliado del Estado por los cuales si nosotros trabajamos en coordinación permanente con ellos podremos tener mejores resultados y mejores logros para el país Ese es el propósito principal de estas reuniones que estamos haciendo no solamente con la Cámara de Comercio sino con todas las otras instituciones que tienen que ver con el comercio Unir los esfuerzos para que alcancemos un objetivo común que es mejoramiento y facilitación del comercio exterior boliviano Nace hoy el último DAT 2020 que es la primera reunión que va a seguir para adelante Esperamos nuestro agradecimiento al capitán, a nuestros gerentes y les pido que hagamos un brinde de honor Gracias por acompañarnos por el éxito obtenido por la idea innovadora y por acompañarnos en tres grandes, grandes importantes hasta que estamos challando con el sonado especial para demostrar que hay alegría y les pido por favor un brinde de honor por el primer evento, último DAT 2020 Gracias por acompañarnos y felicidades a todos ¡Suscríbete al canal!